Alimentos como la carne o los lácteos, entre muchos otros, son los que se analizan en este laboratorio, en este caso para determinar si hay salmonera. Son laboratorios de control oficial y en Palencia se encuentra uno de los más importantes de la comunidad, es el único de Castilla y León en analizar Legionella en Aguas y a través de distintos programas se analizan diferentes muestras tomadas por la inspección. Queremos poner en valor el trabajo del laboratorio de salud pública puesto que está íntimamente relacionado con la salud de la población, porque nosotros realizamos los análisis dentro del control oficial de los productos alimenticios. Para ello estamos designados por las autoridades competentes como laboratorio de control oficial. Esta designación requiere una serie de requisitos que cumplimos en este laboratorio, entre ellos los de estar acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación. El laboratorio de salud pública es importante y desconocido en general, pero ¿por qué es importante? Porque todos los análisis que se realizan en el laboratorio de salud pública, el objetivo último es mejorar la salud de las personas. ¿Por qué? Porque aquí se analizan todas las muestras que toman los servicios oficiales de salud pública, que son veterinarios y farmacéuticos, para verificar el cumplimiento de la normativa y de la legislación por una parte. Y por otra parte se hacen los análisis de todos los estudios epidemiológicos de los brotes por sospecha de enfermedades transmitidas por la salud pública. Por los alimentos, por cualquier problema que haya de cualquier tipo, pues se analizan. Y entonces debemos destacar eso y que este laboratorio de salud pública de Palencia, que está formado por 12 profesionales, realizan un trabajo muy importante, es decir, que el año pasado realizaron 2.551 muestras de análisis, que es el segundo laboratorio que más muestras analizan de Castilla y León. Y también destacar que este laboratorio está acreditado por la ISO 17025 para las competencias en el laboratorio. Dentro de nuestra labor analítica nosotros hacemos los programas de control oficial, es decir, analizamos las muestras de los programas que desde la Dirección General de Salud Pública se elaboran todos los años. Estos programas son el programa de control de alimentos, el programa de legionelosis, el programa de investigación de sustancias en carnes y también participamos en el programa de zonas de baño de la comunidad. Además, estamos designados por la autoridad competente, el ministerio, como laboratorio para realizar los análisis de carne y productos cárnicos de establecimientos que exportan a Estados Unidos. De tal manera que somos el único laboratorio de la comunidad que realiza muestras que luego se van a exportar a Estados Unidos. También este año nos han designado como laboratorio que va a realizar esas mismas muestras para exportar los productos a Canadá. Este año podemos destacar de este laboratorio de salud pública la implementación de la técnica de la PCR, se ha instalado un termociclador, y ¿qué hay que destacar de eso? Pues que esta nueva técnica lo que nos hace es detectar los patógenos en esas muestras de alimento en mucho menos tiempo. Es decir, si un análisis microbiológico rutinario, el de la ISO, se tarda de media entre 4 y 10 días según tipo de alimento y microorganismo, con la PCR tardamos 24 horas, con lo cual podemos tomar medidas inmediatamente. Se está implementando la técnica de la PCR, se ha adquirido un termociclador con el objetivo de analizar las muestras de alimentos y de aguas por la técnica de PCR, que son técnicas mucho más rápidas que van a disminuir mucho los tiempos, pues desde 4 o 10 días que podemos tardar con un parámetro, por ejemplo la salmonella, que en microbiología clásica se tarda en varios días, pues en 24 horas podemos dar un resultado. En la unidad de microbiología analítica en la que estamos se realizan tanto los análisis de alimentos que nos llegan de ese control oficial, tomados por los inspectores, y ahí analizamos parámetros como por ejemplo la salmonella, la listeria, el E. coli, las enterobacterias. Además del programa de alimentos realizamos el programa de zonas de baño. Las zonas de baño de la comunidad se analizan previamente en los laboratorios para ver si son aptas para el baño. Entonces hacemos las analíticas de las muestras de las zonas de baño que nos remiten la inspección. Además, y como laboratorio de referencia de la comunidad, analizamos todas las muestras de agua, que pueden ser de agua caliente sanitaria, de agua fría, de torres de refrigeración, de condensadores, que nos llegan de todas las provincias de la comunidad para determinar la presencia de Legionella. Hemos incrementado el número de muestras respecto a otros años desde que venimos haciendo las muestras para la exportación a Estados Unidos y a Canadá. Eso supuso un importante incremento de la carga analítica para el laboratorio, un reto muy importante, muy bonito, pero que ha incrementado mucho la carga analítica. El resto de determinaciones prácticamente venimos haciendo el mismo número de determinaciones y en cualquier caso las que nos asignan desde la Dirección General de Salud Pública. Y por otra parte, este año también debemos destacar que Castilla y León se ha incorporado al sistema de genotipado de cepas patógenas que ha implantado la EPSA, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, a nivel de Europa. ¿Y en qué consiste esto? Pues que todas las cepas patógenas que se detectan en los laboratorios de Castilla y León, todas esas se mandan al laboratorio de la Universidad Complutense de Madrid donde se hace el genotipado de esas cepas patógenas y aparte de eso se miran a ver si ahí se detecta que alguna de esas cepas tenga resistencia ante los antibióticos, antimicrobianas. Y todos esos resultados después se volcan al sistema de la Unión Europea y qué ocurre, que con todo eso, con toda esa información que hay ahí de miles de millones de datos, cuando ocurra algo podemos tomar rápidamente medidas o implantar sistemas de vigilancia o de prevención de la salud pública, que es muy importante en relación a la zoonosis, en relación a los brotes alimentarios, todos los brotes alimentarios, y en relación a las resistencias a los antimicrobianos. Pues en el programa de muestros de alimentos del año 2023, en este caso, así como en el resto de los años, nos envían muestras de distinta naturaleza. Podemos recibir carne, productos cárnicos, leche, quesos, moluscos, mejillones, productos terminados como puede ser un salchichón, o sea, leches infantiles, que es muy importante, que ahí determinamos un parámetro muy importante. Entonces, distintos tipos de matrices para analizar distintos tipos de microorganismos. Eso viene determinado por lo que nos pida la inspección. Ellos ya en sus programas de muestreo tienen determinado qué tipo de matrices van a tomar y qué parámetros nos van a solicitar. O sea, el laboratorio hace lo que nos indique el peticionario. Y hacemos, entre otras cosas, pues Salmonella, SPP, Listeria monocitógenes, Enterobacterias, Escherichia coli, Cronobacter, SPP... Pues dentro de los ensayos que realizamos en aguas para la determinación de legionela, por un lado participamos en el programa de control oficial de legionela, de tal manera que ya está establecido a principio de año que nos van a llegar un número determinado de muestras y allí lo que vamos a analizar es si hay o no hay legionela. Además de eso, si en cualquier momento se produce un caso humano o un brote donde estén implicados más de una o dos personas, inmediatamente se activa el mecanismo para que se tomen las muestras y se envía en el laboratorio con el objetivo de detectar en qué punto puede estar el origen de esa legionelosis, porque habitualmente en esos casos siempre hay personas implicadas. Por ejemplo, imaginaros que se produce un caso humano de legionela que se detecta en un hospital, en el Hospital de León, por ejemplo, detectan un enfermo al que le diagnostican legionela neumófila, 0 grupo 1. Pues en ese momento la inscripción se pone en marcha para ver, hacen una encuesta epidemiológica porque puede ser posible que esa persona haya adquirido la legionela en un restaurante donde ha estado comiendo, por ejemplo. De tal manera que después de la investigación se determinan en qué puntos hay que tomar muestras, se envían las muestras al laboratorio y se empiezan a analizar para obtener resultados y detectar en qué punto se ha producido esa contaminación. Por otro lado, esa cepa de legionela que está perfectamente tipificada en ese enfermo, el laboratorio cuando aísla de la muestra ambiental, que por ejemplo puede ser el agua caliente, esa misma cepa la enviamos al Instituto de Salud Carlos III de Madrid y allí tipifican también la cepa, de tal manera que lo que pretendemos es saber si coincide la cepa humana con la cepa ambiental. Y así tenemos perfectamente identificado el origen del brote y se pueden tomar las medidas necesarias para solucionarlo. Pues también y como actividad de control oficial participamos en Plan Nacional de Investigación de Residuos en animales y carnes frescas, en este caso en Palencia, se realiza la determinación de sustancias inhibidoras del crecimiento bacteriano. Recibimos muestras de carne que se toman en los mataderos y hacemos un análisis para determinar si contienen alguna sustancia. Una vez que hemos realizado el análisis y si hay muestras positivas se envían a confirmar a un laboratorio de referencia. Aparte de las actividades de control oficial, el Laboratorio de Salud Pública de Palencia y dentro de un convenio establecido entre la Consejería de Sanidad y la Consejería de Familia de Igualdad de Oportunidades les realizamos los análisis en orina de drogas de abuso. Recibimos muestras de los centros de drogos dependientes de Palencia y provincia, en las que analizamos distintos parámetros, opiáceos, canabinoides, etc.